¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo tengo aquí dormido, muchas. Bienvenidos aquí a Las Clónicas Vidalianas. Estamos aquí en la edición. Estamos de viaje ahora en Guatemala y estamos llegando a Xela. Entonces vamos a darle la vuelta a la cámara para que nos acompañen en el ingreso a Xela y que vean cómo es la llegada del hotel al que vamos. Entonces, acompáñanos. Entonces, aquí vamos sobre la autopista Los Altos, según nos dice Keyways. Ese es el ingreso a Xela. Estamos entrando muy temprano. Son las 8 menos 10 de la mañana. Y les queríamos compartir este pequeño recorrido aquí en Xela de cómo es el ingreso. Afortunadamente, todavía no hemos llegado a la parte de tráfico. Yo me recuerdo que aquí más adelante vamos a encontrar un poquito de tráfico. Pero este es el ingreso ahora a Xela. Les digo ahora porque cuando yo era pequeño, se entraba por otro lado. Se llegaba a cuatro caminos y luego se entraba por Salcajá. Uno se atravesaba a Salcajá. Bueno, todo eso ahora llega a nos lo pasé. Siendo que es una vuelta previa a lo que se hace y se ingresa a esta autopista Los Altos. En 1.5 kilómetros, use the right two lanes to keep right route a Nación L01, dirección Xela. Ahí, Waze. Then keep left. Yo creo que me dijo dirección Xela. Xela es Xela. ¿Te parece curioso que Waze diga Xela en lugar de Quetzaltenango? Obviamente Xela es el nombre, pues todos lo conocemos por Xela, pero el nombre oficial es Quetzaltenango, ¿no? Entonces, para que vean ahí cómo es el ingreso, la entrada. Toda esta área se está empezando a poblar. Es que miren, pues aquí hay un cruce bien raro, muchas veces lo van a ver ahorita. Es que adelante hay un paso desnivel. Yo nunca he entendido cuál es la función del paso desnivel. Use the left lane to keep left route a Nación L01, dirección on a piece de Los Altos. Pero miren, pues el cruce es así. Estamos aquí. Y aquí está el cruce, miren, es así medio raro. Y aquí estamos entrando a la autopista de Los Altos. Vamos a darle paso aquí a Don Señor. Ok, según Waze, este sigue siendo autopista de Los Altos. Fíjense que yo estaba convencido que este pedazo era el periférico, ¿ya? Sí. Según Waze dice autopista de Los Altos. Oye, Lilian dice que es el periférico que queda. Aquí atrás viene Oye Lilian, mucha buena. Iba callada, pero ahí va. Y aunque ese viene dormido también. Usted está dormido. Ahí ya se despertó. Entonces, según yo era periférico, pero en él, según Waze es autopista de Los Altos. Bueno, los que son de Xela, comentenos ahí si aquí es ya el periférico. O cómo es el nombre oficial. Obviamente aquí ya hay más comercio, más población que cuando veníamos entrándoles. Para mí esto ya... Bueno, aquí estamos en Xela, ¿no? Sí. Desde que veníamos en la autopista, creo yo. Ah, y este es el área de los moteles, mucha. Que hay moteles por todos lados. Y los nombres son bien chileros. Miren, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Moments. Suits. No, pues... Vamos a ver que nosotros logramos ver ahí. ¿Qué pasó del nivel que viste era para seguir para Salcaja? Sí, el paso del nivel de ese año ya era que es para seguir a Salcaja. Pero lo que yo no entiendo es, o sea, no veo que tanta función tiene ahí ese paso del nivel. O sea, una rotonda hubiera funcionado perfectamente ahí. Más bonito. Más bonito. Como pueden ver, el panorama es así muy típico de Xela, porque tenemos todavía pedazos con sembradíos de maíz. Y a la par casas. Vamos a irnos a quedar a un hotel que se llama Latam. Es un hotel que nos gusta, muy bonito. No es publicidad de ellos ni nada. O sea, estamos llegando ahí porque nos gusta. Y este es el ingreso para llegar. Miren, ahí está. Golden Love Auto Hotel. No, pues... Son los nombres estrafalarios, ¿no? Miren. Auto Hotel Casa Nueva. O sea, Casa Nueva, pues. No. Ya se le pasó el nombre, no vi el nombre. Ahí hay otro, ¿eh? Dice Las Palomas. Ok. El lado derecho de la aeropuerto. Aquí es el aeropuerto. Toda esa... Toda esa pared que miren, aquí al lado derecho es el aeropuerto. Hace poco renovaron la pista del aeropuerto de Xela. Para que pudieran llegar vuelos... Así más, ¿cómo se llama? Mira, aquí está el aterrizaje y el amor se llama ese autotel, muchachos. Como les decía, renovaron la pista para que vayan, hayan vuelos regulares de la ciudad de Guatemala. Hacia acá. Aquí creo que llegamos al tráfico, miren. O por algo estamos parando, no sé. Creo que están haciendo alguna reparación porque ahí hay un rótulo de covial. Ah, ok. Miren, aquí hay otro autotel que se llama Valle del Ensueño. Aunque el que más me gustó fue el que estaba ahí atrás que se llama Aterrizaje del Amor. Pues fíjense que antes de la infectación, antes del apocalipsis zombie, había vuelos, ya estaban habiendo bastantes vuelos regulares. De Guatemala hacia Quetzaltenango, hacia Huehuetenango, hacia Puerto Barrios, a Cobán, también creo que si no estoy mal. Ya estaba empezando a haber bastante vuelo regular, pero ahora, obviamente, otra vez todo se jodió. Y entonces estamos esperando a ver en qué momento se reactiva eso nuevamente. Pero por eso habían renovado las pistas. Muchas pistas de los aeropuertos de Guárdalas habían renovado. Y yo creo que sí es tráfico. O sea, aquí ya estamos en el tráfico del cielo. De hecho, sí dice, ahí dice Waze. Bueno, mire, pues, la atorazón, el tráfico, era esta rotonda. Miren, que dice ahí, Shela. Estamos llegando a Shela. Entonces, esta rotonda es la que hace que se vuelva un poquito compleja la pasada. Pero fíjense que... Yo creo que, al final de cuentas, es más efectiva una rotonda que un semáforo. Porque el semáforo si hubiera hecho una cola más grande, yo no sé. Siento que las rotondas son más efectivas. Que era lo que les decía del paso del nivel de atrás. Siento que la rotonda hubiera sido un poquito más eficiente, no sé. Solo pasamos la rotonda, miren, y ya se liberó todo. Alba Mar, eso quiere decir que ya llegamos a Shela. Eso ya es seña oficial. Fuimos el primer Alba Mar. Alba Mar, para los que no saben, es un restaurante de pollo frito. Pollo frito y otro montón de cosas. Miren, ahí está la estatua de Tecunumán. Tengo otra rotonda. Hay muchas rotondas aquí para ingresar. Aquí me está diciendo, guays, que cruce. Y aquí venimos a aparecer. ¿Cómo es que se llama esta área, doña Lilian? Esperanza. Esto es la esperanza, dice doña Lilian, aquí en Shela. Oye, Lilian conoce a Shela. Oye, yo no muy conozco. O sea, sí conozco, pues, pero no me sé los nombres de los lugares. ¿Te explico? O sea, aquí nos vamos a meter en una callecita toda misteriosa y vamos a ir a salir al Tinajón. Eso sí sé yo. ¿Sí? Sí, es que aquí guays nos meten en unas calles todas raras, mucha que de hecho, yo no sé si le debería estar haciendo caso guay, la verdad. Creo que es allá después de la pasarela. Sí, ahí dice, ahí dice que crucemos aquí. Pero miren, vean el panorama tranquilo. De la mañana, yo pensé que había mucho más tráfico, pero no. Miren, pues, es un chilero. Y eso que es lunes, muchachos. Hoy es un lunes. Bueno, aquí me está diciendo que cruce. Miren, bueno, vamos a cruzar, a ver qué pasa. Sí, eso puede que pase por aquí. Entonces, aquí empezamos ya con las calles estrechas, porque vieron que veníamos en calles así amplias y todo. Vamos a ver, pues, vamos dando la vuelta. ¿Qué tienen en ese calcóncito, muchachos? ¡Nísperos! Miren. ¡Nísperos y mandarinas, si no estoy mal! Miren esa cantidad de nísperos, muchachos. ¡Ay, qué rico! Papas. Platanitos. 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 Esos son los plátanos que les digo que se hacen con miel min. Y crema. ¡Qué cantidad de nísperos más increíble! Bueno, yo no sé si yo llevo la vía. Aquí, muchachos, yo me estoy metiendo. Entonces, aquí, esto para mí ya es tradicional de Xela. Miren, muchas de las calles angostas. Uno no sabe si lleva la vía o no. A ver, pues. Y esta área que es, doña Leiden, ¿aquí conoce o no conoce? No, estábate, lo de lo mismo es que como ahora los barrios ya se juntaron. Aquí andamos, por así decir, ¿cómo se siente? En Xela. Sí, en Xela. Como atrás del... De donde era antes el campo de la feria para que la gente se ubique. Ah, ok. Vamos, estamos atrás de donde antes era el campo de la feria, dice doña Leiden. El zoológico y todo eso. Pero el campo de la feria todavía está en el mismo lugar, ¿no? Sí. Pero ahora está diferente. Ahora lo hicieron así como parque de la industria. Ahora lo hicieron al hospital también, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que tengo que seguir recto. Vamos a cruzar aquí. Sí, creo que... Sí, recto. Aquí estamos en calles típicas de Xela. Mucha nos vamos en calle principal para que vean. Aquí es para el atajo del atajo. Aquí, atajo del atajo. Esos son los caminos que lo mete uno Weisman. Ahí acá se vio unas espilas redondas. ¿No sé? Ahí acá se vio unas espilas redondas. Ah, no la vimos. Aquí hay muchas de esas... Piononas. No sé si ya se dieron cuenta que no es calle Asfalto. Aquí hay Adokin. Calle Adokinada. Hasta que salgamos. Salimos a la par del Tinajón. Me recuerdo yo. 100 metros. Turn right. Iban a quedar con sus humeditos. Sus compras de la mañana. Pregúntemele, ¿dónde va? También ya tiene desayuno. Sí, me voy muriendo del hambre. Aquí es el Tinajón, ¿no? Miren, detrás de esta torre. ¿Dónde está? Ah, miren, pues ahí está el famoso Tinajón. El famoso Tinajón. ¿Dónde le puede hacer un acercamiento donde no se vea el paral del carro? Ahí está, ¿eh? ¿Vieron? Ese es el famoso Tinajón. No sé qué tiene de famoso. No sé cuál es la historia. Es una tinaja grandota. Sí, pues obviamente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la historia? Vamos a preguntar a Mónica. En 200 metros, turn left on 29 Avenida. Y a ese edificio que se mira ahí al fondo es al que vamos. O sea, ¿dónde me está diciendo que tú haces esto? Turn left on 29 Avenida. Aquí. Ok. Miren lo que hay aquí. Una chelapán. Chelapán. Ay, qué rico. Un chocolatito con checa. Creo que vamos a salir un poquito más gordos. Turn right on 17 Mattel. Aquí vamos a ir a salir por la terminal, ¿verdad? Sí. Salimos en la parte de atrás del hotel. En la parte de atrás. Cierto, cierto. Donde está Pradera. Aquí ya es Pradera, ¿no? Si no estoy mal. Todo esto del lado derecho. Sí, todo esto del lado derecho es el Centro Comercial Paradera Chela. Chela. Chela, chela. Turn right on 17 Mattel. Aquí ya estamos. Aquí a la izquierda ya es la terminal, ¿no? Sí. Miren, hay ahí desayunos ustedes. Hay desayunos por todos lados. Atolito. Y huele, ¿eh? O sea, voy con las ventanas cerradas y me entro a la hora de comida, muchachos. En 200 metros, you'll arrive at Hotel La Tamzela. Your destination will be on your left. Ese hotel que miran ahí al fondo, tal vez voy a hacer un zoom carita porque no se vea tan lejos, es el Hotel La Tam. O sea, es ahí es donde venimos, no nos gusta venir. Es un edificio bonito. Las veces que hemos venido nos ha gustado. Y ahí es donde nos vamos a venir a quedar. Ahora. Tienen un buffet de desayuno riquísimo. You've arrived. Es un buffet de desayuno, ¿verdad? Pero tiene muchas frutas ricas. Eso es lo que a mí me gusta, pues, que tiene muchas frutas. Está así, ok. Está ok. Tampoco es así. Tampoco es así como quien dice, puchis, mami. Entonces, miren, pues. Este es el edificio al que venimos. Este es el La Tamzela. Que está enfrente a Pradera Shala, mimo. Y esos edificios de ahí enfrente, no sé de qué se llaman o cómo se llaman. Uno es de Telus. Uno es de Telus. O sea, que uno es un call center. ¿Te recuerdas que era de la T, parqueo del hotel? Sí. Por favor, espere. Ok. Vamos entrando. Y hay un área acá que es para que uno pueda meter el carro. Es lo que bajan las chivas. Las chivas son las cosas, oye. Las maletas, las petacas. Los cachivaches, los chunches. Telenques. Telenques. Y entonces, ahí está, miren, está despertando Don Cris. Para que vean, les dije que ahí van atrás, miren, ahí va la Mara. Ese fue, ese fue, ese. Una buena casera de almohada, todo. Todos nos vamos durmiendo, ya voy con hambre. Pero ese fue el ingreso. Ese fue el ingreso a Shela. Desde la autopista Los Altos, periférico. Y luego venimos aquí, a un costado de Praia de Shela. En el Hotel Atam, que es donde vamos a pasar estos días. Entonces, vamos a estar subiendo más videos de Shela. Vamos a ir a unos cuantos lugares y vamos a tratar de documentar aquí lo más que se puede. Así es de que si les gustó el recorrido, le dan like, lo comparten, se suscriben, cliquen la campanita. Apóyennos en Patreon y, este, cuéntenos si nos gustó el recorrido de Shela. Si les gustó, les hacemos otros. ¿Va? Entonces, mira, miren, Carlitos, está así calando. Con la cara de mua que tengo, casi calándome. Bueno, nos miramos al otro, pues. Adiós. Adiós. Adiós.